El propietario común y corriente compró a Carlos una casa en el distrito de Chorritos, acá hay una compra-venta que se va probablemente materializar y la cual ha vendido no poseyendo como cualquier propietario. No obstante, ¿qué sucedió? Le han hecho de conocimiento que Carlos, o sea, que forma parte como el vendedor, casualmente, al parecer no era el titular de dicho día, el momento de la compra-venta. Si vas a hacer o vas a materializar una compra-venta de manera formal, pues obviamente quien hace, ¿no? De la parte del comprador, ¿no? Muchas veces en estos tipos de procedimientos cobramos de buena fe, ¿no? Y nos dicen muchas cosas, por ejemplo, en la parte del vendedor, ¿no? De que sí, de que el predio se ha saneado, ¿no? De que no va a haber ninguna incidencia en el procedimiento, ¿no? Entonces, elevemos ante notario, pues, mediante una escritura pública, ¿no? De que me está cediendo, pues, las acciones y derechos, ¿no? Del predio, ¿no? Para que esto lo podamos inscribir en registros públicos, ¿no? Como básicamente, normalmente siempre en estos procedimientos resulta, ¿no? Pero muchas veces no sabemos qué situación ha venido consigo el titular anterior, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Carlos, ¿no? Como vendedor, pues, al parecer, ¿no? Nos menciona, ¿no? No era titular de dicho día, ¿no? Normalmente la compra-venta. Y se está dilucidando a nivel judicial, ¿no? ¿Qué pretende cancelar el asiento registral de Carlos? Como titular del bien inmueble, ¿no? Y por otro lado tenemos a Pedro, ¿no? El comprador. Y menciona que al no haber inscrito su propiedad, ¿no? Hasta el momento consulta si para evitar ser despojado de su propiedad, ¿no? En caso de dicha demanda prospere, si puede iniciar una usucapión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si puede iniciar un proceso de prescripción adquisitiva, ¿no? Pero acá ya no se está hablando de una condicionante, ¿no? Si es que tenemos que tener en cuenta cuando nos dice un título imperfecto, ¿no? Por el simple hecho de que tenemos, ¿no? Que el vendedor, ¿no? Casualmente no fue, ¿no? O no era en el momento de la compra-venta el titular, ¿no? Pero tenemos por otro lado que el comprador, porque esta compra-venta se materializó, ¿no? Pero de alguna manera no quiere ser despojado. ¿Cuál es la preocupación? Obviamente Pedro es no ser básicamente despojado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? De esta primera casuística, ¿no? De una probabilidad, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, la titularidad propiamente, ¿no? De la propiedad, en este caso de Carlos, ¿no? Como bien lo vemos dentro de este resultado de la casuística número uno, ¿no? Tenemos acá que acá se han incurrido, ¿no? Por circunstancias ajenas, ¿no? Al propiedad cliente propiamente. Entonces acá obviamente hay una parte quien está sufriendo por la conducta negativa, ¿no? Y la mala conducta, ¿no? Establecida por ley que ha tenido el vendedor, ¿no? Que ha estado omente afectado, ¿no? Por bichos y defectos. Entonces acá han puesto en peligro totalmente, ¿no? El tema de la validez, ¿no? Y acá casualmente en muchos de estos casos, ocurren mucho estos procedimientos, el tema de la posesión pública, ¿no? O de publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se quiere ante la ley, pues, poder validar, ¿no? El hecho de que la compra se efectuó, ¿no? Porque hay un asiento de inscripción, la compra se efectuó, ¿no? Pero por más de que haya incurrido ese título imperfecto, ¿no? Lo que deviene y lo que debería importar en este procedimiento es finalmente quién es la persona que lo ha comprado, ¿no? Al margen de que si es que el asiento, pues, haya venido con carga técnica, no haya venido con carga técnica, pero finalmente eso no puede impedir que, en este caso, ¿no? Carlos pueda recurrir, ¿no? A este procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Y para lo cual, ¿qué le va a valer aquí, no? Que haya bastado que tenga cinco años de posesión, ¿no? Porque media justo título. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si bien es cierto, hay una incidencia, ¿no? Hay, en el procedimiento que se ha incurrido, a un título probablemente preventivo, porque ni siquiera, de repente, ha sido un título formal, pero hasta que Carlos haya sido contribuyente y haya pagado arbitros por cinco años y pueda tener en su mano toda esta información o pueda recabar esta información, entonces, es única y suficientemente para que pueda acceder a este procedimiento, ¿ok? Y acá, obviamente, en estos tipos de casos, obviamente, ¿ahí qué modalidades estaríamos hablando? Bueno, en la sala la pregunta a ustedes, ¿no? Con respecto, de repente, a qué tipo de prescripción estaríamos hablando. Claro que no vamos a hablar en este tipo de casos de un procedimiento de prescripción ordinaria, ¿verdad? Estaremos hablando de un procedimiento de prescripción extraordinaria, ¿no? Extraordinaria porque, si bien es cierto, porque acá incluso se confunde mucho el tema, ¿no? Porque, si bien es cierto, acá hay una incidencia, el titular, ¿no?, anterior, ¿no? Pero, intencionalmente, ¿no?, hay un tema que ha surgido, ¿no? Y que Carlos se ha encontrado en el camino de que quien le vendió, pues, formalmente, no es en el propietario, entonces, para evitar, ¿no?, esto de repente de llevarlo a tribunales, poder hacer, ¿no?, este procedimiento más largo y pueda seguir teniendo, pues, la posesión de su predio de manera formal porque ha estado viviendo cinco años, él, entre comillas, de manera tranquila, ¿no? Entonces, pueda acceder ya a sañar su predio con este procedimiento de prescripción, ¿no? Y con, obviamente, ¿no?, todos esos años que ha ido pagando arbitros en la municipalidad, de chorrillos, ¿no?, y muy aparte por el justo título, ¿no? Acá, incluso muchas veces, Carlos puede tranquilamente pedir un certificado, ¿no?, no solamente de habitabilidad, sino incluso muchas veces un certificado de posesión en la misma municipalidad, ¿no?, que te lo despiden, no solamente el área probablemente de catastro, ¿no?, y entonces, esto se puede dar en ese tipo de casos, ¿no? Entonces, acá que nos menciona dentro de la jurisprudencia este caso número uno, ¿no?, acá se podría hablar, ¿no?, que puede resultar, ¿no?, viable el demandar, ¿no?, casualmente por prescripción, ¿no?, de la parte quien, la parte quien ha sido el vendedor, ¿no?, quien ha asentado, ¿no?, y ha incurrido, ¿no?, en ese título imperfecto, no de propiedad, ¿no?, y, obviamente, pues, como existen estas leyes, gracias a Dios, que nos permiten de que la parte que está afectando, pues, pueda finalmente tomar la decisión de aceptar y transferir, pues, la propiedad, ¿no?, de manera, ¿no?, voluntaria, ¿no?, y de alguna manera se haga, pues, esta transferencia de manera efectiva, ¿no?, pero aquí, ¿no?, no existe, como menciona, ¿no?, dentro de la jurisprudencia inconveniente, ¿no?, para que alguien que posee, normalmente, ¿no?, un título de propiedad, ¿no?, pueda adolecer, ¿no?, de este procedimiento de algún vicio o defecto, ¿no?, que pueda, de repente, incurrir en una interrupción, básicamente, de su inscripción, ¿no?, pero sí, claro que en ese tipo de procedimientos se puede llegar, claro, que a una demanda judicial, pero, normalmente, acá se busca o se debería, ¿no?, teniendo estos dos tipos y modalidades que tenemos para la posesión, pues, como propietarios, poder acceder a cuál sería esta modalidad más tranquila para poder acceder a ello, ¿no?, incluso, muchas veces, ya, dentro de estos tipos de casos, si lo lleváramos a un caso judicial, obviamente, pues, vamos a tener intervención de un abogado, ¿no?, que nos pueda orientar mejor a cómo poder acogernos, porque, finalmente, lo que le interesa al propietario es cuánto tiempo, probablemente, dure, ¿no?, si es que nos acogiéramos a un tema ya forzado, ¿no?, que es mediante un tema judicial. Luego, en el caso dos, por ejemplo, tenemos acá el caso, ¿no?, de que una pregunta, ¿no?, el vendedor puede adquirir por prescripción adquisitiva el bien que ha vendido, o sea, nos habla, o si bien es cierto, hemos tenido el caso, ¿no?, de la compra-venta, o sea, acá también tenemos un caso de compra-venta, ¿no?, pero acá nos está hablando de algo un poco, se puede decir, incluso es un caso muy recurrente, ¿ok?, donde muchas veces se logra concretar la compra-venta, pero al mismo tiempo el vendedor como titular anterior, ¿no?, de repente, por muchos años, ¿no?, quiere adquirir nuevamente por prescripción adquisitiva un bien que ya vendió, ¿no?, o sea, que ya transfirió, o sea, a veces suceden ese tipo de casuísticas, ojo acá de mencionar, ¿no?, entonces, obviamente, acá, pero ¿cómo sería esto posible, no?, o sea, ¿será posible, no será posible?, bueno, vamos a ver este caso, ¿ok?, acá tenemos a la señora Clara, ¿no?, que simula, pues, una compra-venta de un terreno, estamos hablando de otro componente, o sea, en el caso anterior vimos un tema de un título imperfecto, ¿no?, porque no se concretó esa titularidad que se encontró ya en el procedimiento, ya finalmente cuando ya se había hecho la compra-venta, ¿no?, y todo eso salió a reducir más adelante, pero en este caso nos está hablando de simular una compra-venta, como muchos casos informales, ¿no?, que muchas personas hoy en día de repente hacen, ¿no?, y acá, obviamente, esto vamos a mencionar, ¿no?, que también así como el componente del título imperfecto, eso también, pues, es algo que incurre muchas veces en una falta dentro de lo que nos mandan las conductas que deberíamos tener establecidas por él para poder acceder a un procedimiento de prescripción. Pero acá nos habla, ¿no?, de la simulación de la compra-venta de un terreno, de su propiedad, ¿no?, a favor de sus padres, ¿no? Acá ya estamos hablando que es un régimen familiar, ¿no?, o sea, no estamos hablando de un tercero, pero acá nos habla en esta casuística de que no existe un contradocumento, ¿no?, en el que conste casualmente esta simulación, ¿no?, pero realmente como en familia han dicho ya, vamos a simular, pues, en una compra-venta, no vamos a elevarlo ni a notario, ¿no?, por el hecho de que, bueno, no, este, son mis padres, ¿no?, entonces puedo hacer mi compra-venta con mis padres sin ningún problema, ¿no?, o muchas veces, otras veces también, cuando se trata de padres e hijos que hacen una transferencia por un nación, ¿no?, este, muchas veces ha pasado ese tipo de casos o por herencia, ¿no? Entonces, como creen de que están dentro de un régimen familiar, ¿no?, no hay ninguna incidencia, si esto, pues, lo hacen de manera formal, y muchas veces incurren en estas malas conductas, ¿no?, como simular ese tipo de documentos que finalmente, pues, no terminan ni siquiera llevando al nivel uno de procesos de saneamiento de su previo, ¿no?, y así quieren tener todo el reconocimiento y la seguridad jurídica ante la ley, y no puede ser posible así, ¿no? Entonces, acá, ¿qué sucede?, ¿no?, ante ello recae una consulta del propietario, ¿no?, dice, si teniendo en cuenta que ella ha construido sobre dicho terreno una casa, ¿no?, aparece como titular de la misma en la municipalidad, o sea, clara, ¿qué quiere decir?, siempre una compra-venta, pero la señora clara, ¿qué hizo?, ¿no?, o sea, se lo guardó, construyó, ¿no?, se volvió contribuyente la municipalidad, ¿no?, o sea, viene viviendo 20 años pagando agua-luz, ¿no?, tiene sus factibilidades, qué sé yo, ¿no?, y consulta, ¿no?, o sea, el mismo propietario, ¿no?, sin teniendo en cuenta eso, ¿no?, puede recurrir, ¿no?, al procedimiento de sucapión, ¿no?, o al procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no?, pero acá nos habla ya del rango de tiempo, ¿ok?, ya no nos estamos viendo como en la casuística número uno, donde obra, pues, justo título y buena fe. Acá ya nos habla de otra comisionante, que también es uno de los terceros componentes más importantes de ese procedimiento que es el tema del tiempo, ¿no?, entonces acá nos hablan de que contribuyente en la municipalidad, viviendo, habitando por más de 20 años, pero al margen de que haya simulado una compra-venta, ¿qué quiere decir?, acá no nos habla de que de repente esté saneado su predio en registros públicos, por lo cual la señora clara, pues, quiere preguntar si es que puede recurrir a la prescripción, tan solamente siendo contribuyente y habiendo pagado árbitros, en la municipalidad por 20 años. Y acá viene la pregunta, ¿no?, o sea, ¿ustedes consideran de que es posible o no es posible? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos que tener claro dos puntos importantes. Lo habíamos mencionado en diapositivas anteriores cuando hablábamos de las modalidades de posesión, ¿no?, hablábamos de las tres que tenemos, ¿no?, la pacífica, la pública y la continua, ¿verdad? Y habíamos hablado incluso de una donde nos mencionaba acerca del anus domini, ¿no? Este elemento que básicamente es subjetivo, nuevamente este procedimiento del derecho registral, ¿no?, y que está muy inferido dentro de estas actitudes intencionales de un propietario, ¿no?, como posesión, ¿no? Ahora, si aquí aplicaría el anus domini, estaríamos hablando de qué incidencia, de un procedimiento de prescripción ordinaria o extraordinaria. Aquí estaríamos hablando ya de uno así, a ojos cerrados, de un procedimiento de prescripción extraordinaria, ¿ok? Ahora, aquí obviamente es, no vamos a encontrar esos documentos legales, ¿no?, que incidan que nos lo soliciten o que les soliciten a la señora Clara, ¿no? Pero básicamente la señora Clara ejerció la posesión. Estamos hablando que por más de 10 años, lo que nos manda dentro del Código Civil, ¿no?, y eso está establecido en el artículo, lo habíamos hablado del 950 del Código Civil, ¿no? Pagado arbitrios, ha estado como propietario, de repente lo único que probablemente puede ser en estos casos, muchas veces que sucede, ¿no?, cuando es un predio que no ha pasado por una licencia de construcción mediante la municipalidad, muchas veces de repente estos se acogen ante registros públicos con, haciendo un procedimiento de declaración de fábrica, qué sé yo, ¿no?, para poder, ante la ley, ¿no?, ante registros públicos, ¿no?, poder declarar, ¿no?, esta construcción, ¿no?, o este predio, ¿no?, de manera que también, pues, tengan este otro soporte ante la municipalidad, ¿no?, pero finalmente ha cumplido, o sea, ¿qué quiere decir?, ¿no?, o sea, acá hay un tema, ¿no?, de que si bien es cierto, no habrá con justo título, ¿no?, bueno, pero cuál es el factor determinante aquí, es el tiempo, ¿no?, y cuál es el otro factor determinante, que es que también, pues, son sus padres, ¿no?, o sea, acá no estamos hablando de un tercero, ¿no?, como teníamos en el caso número uno, en el caso del tiempo, que también era menor al tiempo que nosotros habíamos estado estableciendo y también por el factor, básicamente, ¿no?, de los regímenes, ¿no?, y acá como es un régimen netamente familiar, ¿no?, estamos hablando de que de repente probablemente esté esta simulación de compra-venta, ¿no?, finalmente se podría elevar ante notario y esto inscribirlo en registros públicos, ¿no?, para que finalmente quien pueda ser la dueña, única dueña de las acciones y derechos sea la hija, ¿no?, sea la señora que pueda. Entonces, acá, si bien es cierto, no hay posesión del concepto de dueño, ¿ok?, por el hecho de que ya es un procedimiento que está sujeto, ¿no?, como bien lo menciona, aquí, ¿no?, de obligación legal, ¿no?, pero, ¿no?, acá no estamos hablando de que se transcurrió a un incumplimiento, ¿por qué?, porque el predio sí estaba saneado, eran propietarios, los padres, ¿y solamente en qué fallaron, ¿no?, en el tema de que no lograron completar la transferencia del predio, ¿no?, en este caso ante registros, mediante una inscripción, que lo más sencillo en estos casos es hacerlo mediante donación, o como en muchos casos que siempre son recurrentes en estos procedimientos, los propietarios, ¿no?, es posible, ¿no?, de que se pueda, ¿no?, o sea, acá, por ejemplo, ¿no?, los propietarios, ¿no?, cuando, obviamente, no estamos hablando de un procedimiento de prescripción extraordinaria, ¿no?, muchas veces que en esos procedimientos no podíamos, no podríamos hablar, ¿no?, de recuperar esta propiedad, ¿no?, o este bien inmueble, ¿no?, mediante prescripción adquisitiva, ¿no?, o sea, ¿qué quiere decir, ¿no?, que si bien es cierto por un lado, pensábamos de que teníamos, ¿no?, todas las de ganar, ¿no?, por otro lado, al no estar incerto, ¿no?, esta posesión por concepto de dueño, porque originariamente no se elevó esto, por más de que tenga todos los requisitos establecidos, pero de repente las conductas no, ¿no?, o sea, ¿qué quiere decir? Aquí no podríamos hablar, no, tan solamente con la simulación de la compra-venta, entonces, acá, que hubiera terminado de sanearse de manera tranquila, pues en muchos casos es que esto hayan tenido que haberlo inscrito, como voy a mencionar, en registros, pudiendo haber sido o concretando esta compra-venta, ¿no?, o sea, los padres venderle al hijo, que es lo más normal, también se puede dar en muchos casos, o mediante una donación, ¿no?, en casos exceptores, pero no hacer una simulación que finalmente es un documento que no tiene mucha validez, ¿no?, entonces, acá se está incurriendo, ¿no?, o sea, tiene todo lo demás, o sea, tiene todo lo demás a su favor, pero lamentablemente dentro del procedimiento al momento, ¿no?, de poder querer, ¿no?, acceder a este procedimiento de prescripción, pues va a tener esta pequeña implicancia casualmente porque no elevó o no tiene, ¿no?, esta posición, entonces, lo más probable en estos casos es de que ya sabiendo esto va a poder hacerlo de manera, pues, correcta este procedimiento, ¿no?, y pueda acceder, ¿no?, y finalmente, pues, pueda lo que quiere ella hacer, ¿no?, que es de repente más adelante si quiere obtener este, ese predio de manera formal, ¿no?, por prescripción, ¿no?, lo más recomendable es de que haga un procedimiento de compra-venta, ¿no?, de manera tranquila, ¿no?, y así se pueda acoger, ¿no?, recién, ¿no?, obviamente ahí sí va a tener que esperar, pues, un tiempo prudente, ¿no?, lo que establece, si bien es cierto ya ha estado 20 años, de repente incluso podía vincular, ¿no?, esta información, ¿no?, y mediante un registrado de repente ya, mediante un abogado, ¿no?, ver en estas implicancias si de repente se le puede reducir menor tiempo por el hecho de que ya ha estado viviendo 20 años, ya ha estado pagando arbitrios por 20 años, ¿no?, entonces hay algunos casos sí que incurren algunas salvedades casualmente, ¿no?, por el tema, básicamente por el factor tiempo, ¿no?, entonces hay muchos casos que se pueden casualmente ver en ese tipo de implicancias, ¿no?, ahora, dentro de las pruebas ya netamente la posesión, ¿no?, habla básicamente de algunos requisitos indispensables, no tenemos que tener claro, ¿no?, básico, la constancia de posesión, esta obviamente es expedida por la municipalidad correspondiente, también puede ser un certificado de habitabilidad, como también lo mencioné en algún momento, como también otras pruebas de posesión, ¿cuáles pueden ser?, ¿no?, planos de ubicación, ¿no?, distribución que sean visados por la municipalidad correspondiente dentro de tu jurisdicción, ¿no?, donde te encuentres, ¿ok?, luego también, ¿no?, en las solicitudes, ¿no?, que se ha adquirido de repente por posesión, también qué tipo de contrato se usado para la posesión, ¿no?, y que se tiene esto que acompañar casualmente con ese contrato respectivo, no solamente la constancia de posesión, más documentos donde indiquen, pues, la titularidad, ¿no?, la posesión, un contrato, el promedio, y cuál fue el medio de transferencia en el cual se adquirió el predio, pues, también acompañarlo, ¿no?, también como otros, ¿no?, que son los pagos de impuestos prediales, ¿no?, de repente si es que hemos visto entre el Código Civil, ¿no?, que siempre es un rango dependiendo, ¿no?, del tipo de prescripción entre 5 a 10 años, ¿no?, pero normalmente dependiendo del tipo de prescripción al cual te vas a acoger, si es intencional, no intencional, entonces, ver, ¿no?, cuántos de este listado de pagos de arbitrio si vas a hacer dentro de 5 años o dentro de 10 años, ¿no?, como ya lo habíamos visto en los dos tipos de prescripción que tenemos, ¿ok?, así como también adjuntar, ¿no?, otros documentos son importantes, mientras como lo he mencionado más rectitos tengamos de estos, es mucho más importante no justificarlo esto ante el registrador quien va, el registrador por parte del nacional quien va a verificar la información, ¿no?, como recibos de pagos de luz, agua, o de todas estas entidades prestadoras de servicios, también, ya sea entre los 5 años o dentro de 10 años, ¿no?, siempre estas entidades pues nos emiten un listado, ¿no?, de información, ¿no?, o también como propietarios pues nosotros siempre tenemos que tener, pues, esa información, ¿no?, siempre actualizada, ¿no?, así como los pagos contribuyentes, ¿no?, siempre es bueno tener toda esa información a la mano, ¿no?, del PU, del HR con nosotros, ¿no?, entonces eso es importante también tenerlo porque finalmente en algún momento puede ser necesario que lo necesitemos, ¿no?, también, ¿no?, nos mencionan, ¿no?, que en caso se pretende sumar plazos posesorios, ¿no?, de propietarios, pues, anteriores, ¿no?, acá pues también adjuntar, ¿no?, esta documentación de transferencia de posesión, ¿no?, y obviamente que estén con firmas legalizadas, esto le va a ante notarios, si es que de repente la persona, ¿no?, con la que vas a ir, ¿no?, la persona que ya decidió, ¿no?, en que te buena fe, ¿no?, y para que puedas acceder de manera a una posesión pacífica, ¿no?, con la salvedad de la, obviamente, el titular original, ¿no?, pero que ante notario con firmas legalizadas les está dando, pues, la venia para que puedas tú tener la nueva titularidad, también accederlo, ¿no?, porque finalmente eso también cuando lo revisa, el registrador, ¿ok?, ¿no?, cree que es un procedimiento que no va a ser llegado a implicancias de un tribunal netamente judicial, ¿no?, entonces se va a de repente en esos tipos de procedimientos a ver un tema más de posesión pacífica, ¿no?, y también es mucho más sencillo ahí dentro de este procedimiento, ¿no?, qué tipo de prescripción, finalmente, la zona les pide que sea la más correcta para tu caso, ¿no?, específico. como también los documentos de identidad, ¿no?, algunos pagos en instituciones financieras que de repente al cual, no sé, de repente le vendiste al banco, etcétera, ¿no?, o sea, antes, ¿no?, de materializar una compra-venta, etcétera, también anexar esta documentación, ¿no?, partida de nacimiento también es importante, pero básicamente el tema de documentos de identidad importante también para poder acceder a la prescripción, ¿no?, ahora, lo que nos menciona, sí, y es importante mencionarlo así rápidamente, en el artículo 953, en lo que respecta a la interrupción del término prescriptorio, ¿ok?, que lo que nos menciona el código civil de que se identifica la interrupción, ¿ok?, si es que solamente el poseedor requiera esta posesión, ¿no?, o es privado de ella, ¿no?, acá, si estamos hablando, ¿no?, de que si es que logra esta persona, pues, recuperarlo antes de que se cumple el año, ¿no?, mediante un proceso de desigualdad judicial, pues, se le puede recibir nuevamente el poder acceder al procedimiento de prescripción, ¿ok?, y aquí, básicamente, vamos a mencionar propiamente que tenemos estos trámites, ¿ok?, si bien es cierto hemos visto dos tipos de prescripciones, ¿ok?, ya hemos visto en algunos casos, ¿no?, que esto es elevado ante notario, mediante vínimas certificadas, mediante vía judicial, o en el caso de interrupciones de terceras personas, ¿no?, o la no aceptación, ¿no?, de la persona que está incurriendo con las malas actitudes, ¿no?, u obra de mala fe, pero también al mismo tiempo de la manera administrativa, ¿no?, y aquí, básicamente, también tenemos en el artículo 954 lo que nos menciona acerca de la extensión del derecho a la propiedad, ¿no?, aquí, como bien lo mencionamos, no solamente estos tipos de procedimientos son para lo que son perdidos con características físicas, técnicas, no con materialidad, sino también acá estamos hablando de otras implicancias de la extensión propiamente de la propiedad, ¿no?, donde está el subsuelo, el sobresuelo, ¿no?, netamente lote matriz, ¿no?, ¿por qué?, porque sí, también se puede hacer una precisión casualmente de lote matriz, o sea, me refiero a que cuando no hay construcción, ¿ok?, y todo, bueno, lo que viene de esta, de la propia construcción, ¿no?, que puede ser horizontal, vertical, ¿no?, finalmente, pues, todo este conjunto de componentes se puede acoger este procedimiento, ¿no?, y ya, ¿no?, como bien decíamos, acá puede ser incluso muchas veces este tipo de procedimientos se acogen de manera total, ¿no?, se acogen de manera parcial, ¿ok?, pero el propietario, pues, tiene diferentes tipos de implicancias, ¿no?, si bien es cierto hay entidades, ¿no?, como el sistema de bienes estatales, ¿no?, casualmente, quienes pueden muchas veces tener también esta autoridad o esta titularidad del predio, ¿no?, no quiere decir de que la afectación sea directamente con la construcción, ¿ok?, porque, porque propiamente lo que son ya edificación de régimen vertical u horizontal, ¿no?, si puede estar a cargo ya sea de una institución particular o puede estar a cargo de una institución privada, ¿ok?, a quien también, pues, no, o sea, imagínense que sea un predio que esté en subasta pública, pues, es una manera también de transferencia mediante hacerlo solicitando esto al Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no?, pero de la misma manera otro tipo de formas de adquisición o de posesión pues son estas, ¿no?, como de la prescripción adquisitiva, ¿no?, entonces acá, pues, como decíamos, no se acogen tanto la propiedad horizontal, ¿no?, o sea, que esto está constituido obviamente por secciones verticales, decíamos, ¿no?, en edificios, ¿no?, realmente, pues, tienen estas unidades adosadas, ¿no?, cuentan con áreas comunes, y aquí, por ejemplo, ya en los ámbitos de titularidad, como bien mencionábamos, ¿no?, y eso está muy ligado al hecho de los tipos de transferencias que normalmente se pueden generar, ¿no?, tenemos los privados, ¿no?, o también son para los administrados particulares, ¿no?, que tienen también toda la propiedad y el ejercicio libre, pleno para poder poder acoger ese procedimiento, los estatales, ¿no?, que también los habíamos mencionado por un tema de que también se puede, si bien es cierto, directamente solicitar una prescripción adquisitiva a una persona o a una entidad que de repente no sea particular sino jurídica, no se ve, no está dentro de lo normado, pero sí se puede acceder, llamémoslo así, no por un procedimiento de prescripción, pero sí por un procedimiento de repente de subasta de compra-venta con el Estado, ¿no?, o con cualquiera de las entidades que formen parte del sistema, ¿no?, de bienes estatales, ¿no?, del SBE. Y por otro lado tenemos el de los comunales, ¿no?, que eso sí tienen pues un régimen legal especial, ¿no?, pero básicamente se encuentra dentro de este rango entre privados y estatales, pero normalmente los más comunes dentro de los ámbitos de titularidad son los privados y los estatales, ¿no?, y acá en los ámbitos de titularidad para solamente redondear la idea pues tenemos lo que nos menciona en el artículo 459 de los bienes muebles, ¿no?, para lo que son bienes comunes, no particulares, los destinados a culto, también está en el sector dentro de este grupo, ¿ok?, y también lo que nos menciona en el artículo 489 y 534, ¿no?, todos aquellos predios que también pues no solamente se acogen los que son de culto, sino también los que son para usos de comercio, ¿ok?, y otros como también los hemos visto, ¿no?, en el artículo 885 y en el 886, ¿no?, algunos ámbitos de titularidad probablemente siempre cuando son este tipo de regímenes que pertenecen al Estado, como debo mencionar, ¿no?, o sea, si hay para cogerse bienes públicos y prescripción, pero no son todos, ¿no?, o sea, mientras no sean predios, que directamente están dentro de la base de datos para usos, por ejemplo, municipales, o sea, para usos sociales, ¿no?, que estén libres, ¿no?, de poder transferirlos y la municipalidad no nos prive de esa posesión, ¿no?, porque el Estado de estos bienes estatales que también muchas veces hacen incertos, pero se utilizan a veces para otros fines, ¿no?, para planes urbanos, para planes concertados, ¿no?, para construcciones que son básicamente el beneficio municipal, pero si no de ser así, pues también eso se puede acoger, pero como voy a mencionar, no todos, ¿no?, no todos públicos se pueden acoger a este procedimiento, pero sí están insertos, ya hemos mencionado algunos de estos artículos, como también el artículo 822, ¿ok?, donde también pues se acogen este tipo de implicancias, ¿no?, incluso están insertos, muchas de estas dentro de monumentos históricos, arqueológicos, recursos naturales, ¿no?, tierras netamente rústicas, ¿no?, urbanas, bienes incluso que son de uso público, ¿no?, que finalmente vienen siendo bienes del Estado, pero como voy a mencionar, tienen algunas implicancias, ¿no?, y muchas veces estas de acá, pues, como bien dicen, son intransferibles, inalienables por el hecho de que son intransferibles y inembargables, ¿no?, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando se trata en el caso de precios estatales, ¿no?, para ese tipo de procedimientos de prescripción o básicamente para ese tipo de procedimientos de transferencia, ¿no?, y en los ámbitos de titularidad, pues, no se prescriben, ¿no?, límites horizontales, límites verticales, ¿no?, en este caso, pues, porque son márgenes especiales, ¿no?, pero sí indicaciones que estén cercanas a esas zonas o encima de esos, ¿no?, de esos regímenes sí se pueden acojar, ¿no?, siempre y cuando, como voy a mencionar, si bien es cierto hay una escala, ¿no?, de componentes, ¿no?, quienes forman parte casualmente de la edificación, del predio rural urbano, ¿no?, entonces hay ciertas implicancias, ¿no?, donde no siempre se acoge a ellos, ¿no? entonces, bueno, básicamente hemos visto en lo que usó y como hemos mencionado al inicio la importancia de esta prescripción y siempre tener en cuenta, muchachos, de que la finalidad en sí de esta prescripción adquisitiva mucho más que el hecho de lograr, ¿no?, mediante una modalidad, ¿no?, de adquisición o de posesión de un bien, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, es el hecho de materializarlo con el procedimiento de saneamiento catastral, ¿no?, que eso es lo que básicamente se busca, ¿no?, y que forma parte casualmente de este, de este, de ese gran procedimiento, ¿no?, que es el saneamiento. Muchas gracias.